Mujer despierta en la mañana, en la insensible ciudad, donde te asfixia la pita, donde se paga por respirar. A gritar como bonita, que tengo prisa en la bulla, la sé que sea del mundo, la sé que sea del mundo, pero deja de ser tuya. No le pongas real campo, que campo quiere ser libre. Iguales, todas iguales, con sus multinacionales. Dejan de tener su sello, y se quedan sin paisajes. Distintas, no venden que son distintas, y son recuerdos baratos, pa' que lo compren locuritas. Y son recuerdos baratos, pa' que lo compren locuritas. No le pongas real campo, que campo quiere ser libre. No le pongas real campo, que campo quiere ser libre. El esclavo urbanita, de la ciudad y su bando, y los fines de semana, y los fines de semana, busca libertad en el campo. No le pongas real campo, no le pongas real campo, que campo quiere ser libre. No le pongas real campo, que campo quiere ser libre. El valiente del volar, aun sabiéndose animal, si fueras hombre diría, tu ciudad tiene de todo, tu ciudad tiene de todo. Pero le faltan unos buenos días. Un barrio es como un pueblerito, cuatro calles rojas, que son como rías suelo, desembocando en la placidad. Un barrio es como un pueblerito, desprendiendo fragancia, con un pequeño cofre, donde guarda su infancia. Un barquito, una reunión, un café en la barra del bar, un maestro dando educación, una fiesta patronal. Una vieja vecina volviéndose loca, con un niño corriendo tras de una pelota. Puede ser por mi ignorancia que no me lo explico, esa guerra entre barrios, esa guerra entre pueblerito. Este es el mío, mi barrio, para quien lo quiera, aunque siempre hay un tonto del pueblo, pintando fronteras. El pueblo, el pueblo, el hombre, el amor, no se lo vio venir, el fuego se corrió, a él lo hizo feliz, a ella la quemó. ella la lumbre de su casa, donde la hidran la novena, en brazas apagadas, de puertes y tapas fuera. y sólo era fuego, sólo fuego, su lengua de fuego, su madre tan decente, así ha controlado, viviendo entre la gente, y cada vez más cerca, y cada vez más fiel, y cada vez más caliente, y cada vez más fiel, y cada vez más fiel, de otro boque que se incendia, por la nave de mi noticia, el hombre nunca aprende y que no se juega con la llave del amor. y sólo lloramos, ceniza, ceniza, ceniza. a ti, de la teniente triste del carnaval, que en el latifundio juega con la necesidad, y negocia con sus frutos cada año, que busca un capataz, cargó el galero de la de, mientras su mano le lame, y ya parte del engaño, y ya parte del engaño. Allí, se alimenta a otro perro, confundido de poder, que no sabe a que se le fiel, y si vano, sigue guardando la oveja masa del rebaño. Se crían, ellos se juntan, los que sólo ven son ricos, son los que puden la fruta, los que venden de a un amigo, los que venden de a un amigo. Hay carnaval, polvo y paz, antes de que te desores, dale la tierra aquí en la traba, hay carnaval. que lo que siembra recobre, que lo que siembra recobre. mi pueblo no es la tierra solamente, mi pueblo es la tierra solamente, un esclave en el mapa, el corazón de su ente. El rico en tardesitas de verano, le sobra tanto estrés y tanta prisa, a un amigo lo hace hermano, si le sobra una sonrisa. y aquí que espera el mañeto, al garrulo, al cateto, mi abano, mi acomplera, yo llevo al gala, mi acento, y si me como las retras, no suenan las retras, esto es lo que hay. que yo soy de un rinconcito, marinero y chiquetito, y mi puebleito caiga ahí, caiga ahí, caiga ahí, caiga ahí, caiga ahí, caiga ahí. cuenzo! 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 Gracias por ver el video.